¡Hola! 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 Y... Sicarios bajo su mando constituyeron un cartel. Señores, están golpeando la casa. Estoy transmitiendo en vivo, vía fe. Están golpeando mi casa. Si algo nos pasa es el gobierno del Estado. ¡Me están rodeando! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de este gran aseguramiento por parte del gobierno de Puebla. Que evidentemente con ayuda de la Guardia y, por supuesto, de la Sedena. Lograron el incautamiento de unos... pues obviamente unas mercancías obviamente también pertenecientes a los Valencia. esta familia de panistas que tiene entre ellos a su protegido Javier Lozano. Y que, bueno, pues, el gobernador Barbosa ha dicho en los últimos días que, bueno, se dedican a esto, al huachicol, pero además todavía quieren puestos políticos porque parece que son como que los caciques de una región de allá de Puebla. Y, bueno, también controlan el tema del huachicol y entre ellos estaría Javier Lozano. Este... ser bastante asqueroso, bastante detestable, abominable, y todo lo que termina en hable, porque, pues, ya saben que les encanta, les encanta la mala vida, les encanta el dinero fácil y no ponerse a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay que recordar que la semana pasada cayó El Moco, que es uno de los más buscados en Puebla y uno de los principales líderes huachicoleros en el país. Entonces, él cayó en este municipio y, bueno, esto gracias a los trabajos de inteligencia, tanto de las autoridades estatales y, por supuesto, de las autoridades federales. Entonces, también no hay que olvidar que era socio del famoso Loco Telles, que también es otro de los delincuentes que, pues, era muy buscado allá en Puebla y era muy cercano también a Javier Lozano. Ese video salió el fin de semana pasado. Por si quieren enterarse o empaparse más del tema, pues, ahí está. Entonces, bueno, llegamos entonces al punto donde Barbosa dice, como bien vemos aquí, que la familia Valencia fue el que, o el encargado de la inseguridad de construir la inseguridad en ese estado. ¿Cuál es la familia Valencia? Bueno, en estos días, aquí está, miembros de la familia Valencia ya tienen órdenes de aprehensión por Huachicol, pero ¿de dónde salieron estos tipos? Bueno, pues, dice aquí, el gobernador Barbosa informó que hay órdenes de aprehensión contra dos integrantes de la familia Valencia en Venustiano Carranza por diversos delitos y a pesar de esto no descartó que alguno de ellos pueda buscar nuevamente alguna candidatura con el PAN. Fue en una rueda de prensa donde el gobernador comentó que del momento no tiene conocimiento si todos los Valencia ya han abandonado dicho municipio o no, porque les dio un plazo para retirarse pero aseguró que están implicados en la roba de combustible en la Sierra Norte y de diversos tipos de crímenes y no obstante todavía por ejemplo uno de ellos era el encargado de lo que le sucedió a un miembro de la campaña de Ernesto García quien formaba parte de Morena en las pasadas elecciones de 2018 entonces bueno pues son los caciques de este municipio y tanto por el PRI como por el PAN es decir ellos están con el que les abre la puerta que creen uno de ellos es hasta compadre del señor Gali el anterior gobernador que el delfín de este Moreno Valle y que obviamente pues son muy cercanos también a Javier Lozano esta familia que siempre pues se ha caracterizado por este tipo de actos y no hay que olvidar que los antecedentes de Lozano existen no hay que olvidar que hasta él confirmó su propia pues digamos cercanía o relación con el famoso cachete es este líder huachicolero que hasta le regaló una camineta y claro ahora dice que que él nada más lo vía ya así como de vez en cuando y que nada más lo saludaba y después se daba la vuelta obviamente nadie le va a creer y esto es lo que dijo Valen mejor dicho Barbosa respecto a estos delincuentes los señores Valencia y sicarios bajo su mando constituyeron un cártel violento este este que implantó un régimen de terror miedo y control político social económico en toda esa zona de donde son ellos si que fue protegido por gobiernos anteriores básicamente por los gobiernos panistas gobiernos estatales panistas con niveles de relación personal personal pero también por un gobierno anterior priista en donde empezaban entonces hermano ahí ponen contexto que son los que verdaderamente hacen todo esto y además controlan a las diversas eh fuerzas de seguridad en el estado esto fue muy polémica la foto porque pues aquí aparece del brazo por la calle con incluso algunos miembros de la guardia nacional una familia vinculada a la delincuencia difundidas este miércoles en las redes sociales desataron duras acusaciones contra elementos de la guardia nacional en ellas los efectivos posan junto a miembros de la familia Valencia ávila identificados por el robo de combustible y narcotráfico en puebla en las imágenes salen siete guardias departiendo en un restaurante de mariscos con varios civiles entre ellos jonathan valencia hijo del actual alcalde del municipio de venustiano carranza puebla la divulgación de las instantáneas no son suficientes para demostrar una vinculación definitiva de este grupo criminal aún así bastaron para levantar suspicacias y sembrar grandes sospechas la guardia nacional ya inició una investigación al respecto entonces pues imagínense que está hasta coludido con estas policías estas fuerzas de seguridad que bueno han dado muy buenos resultados pero pues siempre hay quien puede estar vinculado al crimen y también no hay que olvidar que hace unos meses fue cateada la casa de los valencia y aquí tenemos el video que está te興as que ya te muerto sí que tienes montaje tab continuar aves este del este todo todo p p es Marquete quieto. No te vengo a mazo wey. Por eso, baca la cara. Baja la cara. Aquí en la veras no se mueva. Mi esposo le dio un infarto a la vez pasada. ¿Quién más está acá? Allá tengo a mis primas. Baja la cara Mis primas, mis primas Mis primas, y otro señor Mis primas Y un compadre Baja la cara Un compadre, una vez pasada Baja la cara Señores, están golpeando la casa Estoy transmitiendo en vivo Están golpeando mi casa Si algo nos pasa es el gobierno del estado Se están rodeando Pues ahí está Ese momento en el que Catearon esta casa Pero al final de cuentas, nada pasó Parece que Logró corromper a algunos jueces Y bueno, pues ya saben como siempre La historia del cuento de nunca acabar Pero lo bueno es que Ya hubo esas dos órdenes de aprehensión Contra estos dos delincuentes Y esperemos que pronto Se pueda hacer justicia Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video Déjame en los comentarios Lo que sea que opinas, dame tu like Comparte mi video y suscríbete a este canal Yo soy Fernando Carmona Nos vemos hasta la próxima Porque recuerda que la verdad No será libre Gracias por ver el vídeo y suscríbete a este canal